El eje radical de dos circunferencias no concéntricas es el lugar geométrico de los puntos con igual potencia respecto a las mismas circunferencias. En el caso de que las dos circunferencias sean secantes, el eje radical será la línea o la función que contiene los dos puntos por donde se cortan las dos circunferencias. En el dibujo este que tenemos con estas dos circunferencias sería la función que pasaría por este primer punto y este de aquí. Esta función sería el eje radical y siempre que las dos circunferencias sean secantes, este eje radical es perpendicular a la línea de los dos centros. Si hiciéramos una línea, el eje radical sería perpendicular a esta línea que une los dos centros. Entonces, para encontrar el eje radical, que vuelvo a repetir, es el que tiene los puntos que tienen la misma potencia para dos circunferencias, lo que tendremos que hacer es, a partir de las dos circunferencias, hacer un sistema, eliminar x y y y nos quedará solo x y y tendremos la función de la línea que pasa por los dos puntos con la misma potencia para las dos. Entonces, podéis aplicar el método de resolución que queráis, podéis hacer igualación de manera que apuntaríais primero esto, un igual y luego la segunda ecuación de la circunferencia o podéis aplicar directamente reducción. Y si hago reducción, x al cuadrado menos x al cuadrado se me va, y al cuadrado menos y al cuadrado se va, 4x menos menos 4, menos menos más, 4 más 4, 8x, menos 2y, menos menos 4y, menos menos es más, por lo tanto, menos 2 más 4 más 2y, y menos 4 menos 4, menos 4, son menos 8, igual a 0, y esta es la ecuación del eje radical de estas dos circunferencias de esta línea, que iría así, para expresarlo bien, podemos acabar de aislar la y si queréis, y nos quedaría 2y es igual, el 8 pasaría sumando, y la x pasaría restando, y ahora el 2 pasa dividiendo, y es igual a menos 8x más 8, dividido entre 2, y podemos simplificar este 2 con este 8 y con este, de manera que y será igual, menos 8 entre 2 menos 4x, y 8 entre 2 son 4, por lo tanto, esta sería la función del eje radical que contiene los dos puntos de la circunferencia, que es este que tenemos aquí representado con el programa de gráficos, eje radical sería la línea de color verde, y lo que hemos comentado al principio, contiene los puntos donde están o que tienen la misma potencia respecto a las dos circunferencias,